Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve las dos De poder irme mirar de cerquita la luz de tus ojos Y arriba guatemala Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve las dos De poder irme mirar de cerquita la luz de tus ojos De poder irme mirar de cerquita la luz de tus ojos De poder irme mirar de cerquita la luz de tus ojos De poder irme mirar de cerquita la luz de tus ojos De poder irme mirar de cerquita la luz de tus ojos Gracias.